Amigos de Zona Deportiva, nos encontramos en el Staple Center en la presentación de la pelea de Julio César Chávez Jr. en contra de Sebastián Vick en el 4 de junio en el Staple Center. De Culiacán, Sinaloa, México, el hijo de la legendad Julio César Chávez Carrasco. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada. Bueno, estoy muy contento y muy emocionado de que se me presente esta gran oportunidad. Estoy muy feliz y muy emocionado de que esta oportunidad se presenta para mí. Me voy a preparar muy duro porque es la pelea que he esperado durante toda mi vida. Y voy a trabajar muy duro, voy a prepararme muy duro porque es el que estoy esperando. Quiero agradecer a Zbik por darme la oportunidad de disputar su título mundial. Me gustaría agradecer a Zbik por darme la oportunidad de luchar por su título. Me voy a preparar muy duro y tengo mucha confianza en que el 4 de junio me voy a coronar campeón del mundo. Me voy a preparar muy duro, voy a echar muchas ganas y espero poderme coronar campeón del mundo. Estoy feliz de que el 4 de junio voy a ganar el título y me voy a preparar muy duro para asegurarnos de ganar este título. No todos los días se presentan este tipo de oportunidades. Oye, ¿qué tan difícil será Zbik para esta pelea? Bueno, yo lo he tomado como la pelea más importante y más difícil de mi carrera. Creo que es un buen rival, un rival fuerte. Tiene muy buena guardia, es un peleador inteligente. Se prepara duro, pero tengo confianza en mis cualidades. Tengo confianza en que con una buena preparación voy a ganar la pelea. Hablando de tu nuevo entrenador, Freddy Roche, ¿qué tanto has aprendido? ¿Cómo has desarrollado tus nuevas habilidades con él? Bueno, Freddy es un gran entrenador. Freddy nos inculca mucho la disciplina. Esto es muy importante. Me ha ayudado mucho, me ha hecho aprender mucho, me ha quitado muchos errores que tenía en el pasado. Y no hemos tenido muy buen tiempo para prepararnos una preparación completa. Así que esta vez yo creo que vamos a tener todo el tiempo necesario para llegar al 100% de esta pelea. Lo comentaste que en esta es la primera pelea que tú sientes que no estás como favorito. ¿El hecho de estar en Los Ángeles te devuelve esa confianza, el apoyo de la gente que vas a tener el día de la pelea? Bueno, claro, la gente, pues es sumamente importante el apoyo de la gente. Yo creo que la gente va a estar a favor de mí. Es una pelea que me motiva porque me gustan los retos, me gusta ser el retador. Porque quiero coronarme campeón del mundo. Y no me importa lo que haya que hacer, voy a prepararme muy duro y voy a coronarme campeón del mundo. ¿A quién le dedica esta pelea, Julio César Chávez Jr.? Bueno, a toda la gente que ha confiado en mí, a toda la gente que me ha apoyado. A mi padre que sin él no estuviera aquí en el boxeo. Y a toda la gente que me ha apoyado, que me ha seguido, que es mucha, que ha tenido confianza en mí. Pues a toda esa gente le dedico esa pelea, a todos los mexicanos. Porque como les dije, yo peleo por la gente, peleo para ser un buen campeón y darle muchas satisfacciones a la gente de México. Por último, ¿para lograr el campeonato sería la última treba para enfrentar por fin al Canelo Álvarez? No, esa pelea no se va a hacer. Esa pelea es puro bla, 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 bla. Eso no es mentira. La gente que realmente sabe de boxeo, pues se dan cuenta de las cosas como son, ¿me entiendes? Y yo estoy abierto a pelear con el que sea. Con el que sea, no me importa si es el Canelo, si es Sergio Martínez. Yo cuando no me cambio en el mundo, yo peleo con el que sea. Estas fueron las palabras del hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., quien se está preparando para su pelea del 4 de junio aquí en Los Ángeles. Toda la información la tendremos en Zona Deportiva.